Pues el loco y la camisa es, se puede decir, una comedia con final un poco trágico. Es una obra de teatro de Nelson Valente, en la cual participamos una servidora, Marcos García, Sonia Cuó, Jimena Guerra, Ignacio Riva Palacio, Bernardo Benítez, Manuel Balbi y José Ramón Berganza. Realmente los invitamos a que asistan, es una obra muy divertida, se van a divertir mucho, pero detrás de la risa que la obra les provoca, también les va a provocar muchísimas cosas para pensar. Es la historia de una familia disfuncional y como alguien lo tachan de loco, es en realidad la persona más cuerda que hay en la familia y es la que se da cuenta de lo que pasa, la que se da cuenta de las hipocresías de la sociedad y que denuncia todo esto. La puede venir a ver todo tipo de público, en realidad pueden venir chicos, en realidad es como para adolescentes y adultos, pero realmente pueden venir niños desde 10 años, todo el mundo la va a entender, se van a reír y también van a reflexionar. Queridos amigos lectores de la guía de Ticketmaster, les deseo un prosperísimo 2017, a nombre de todos mis compañeros del elenco y de nuestro director Sebastián Sánchez Amunategui, les deseo que todo este año asistan al teatro, a ver nuestra obra y a ver muchas obras más, porque el teatro es cultura, el teatro nos enriquece. Muchas gracias, saludo amigos.